Así luce actualmente el Centro de Atención Temporal Bicentenario que nuevamente abrió sus puertas debido a la crítica situación que atraviesa el sistema de salud en Quito. Tenemos una prioridad para pacientes que tienen destete de oxígeno, completan su medicación, completan toda su terapia y de aquí los mandamos a la casa. De esa manera estamos recibiendo aproximadamente de 9 a 12 pacientes diarios para tratar de descongestionar las camas de los otros hospitales. Es decir, ahora el centro únicamente está atendiendo a pacientes que son derivados de otros hospitales del sistema de salud de la capital. Demanda espontánea al momento está cerrado hasta que nosotros nos podamos abastecer, estamos haciendo una apertura progresiva, viendo cómo está la curva de la pandemia. Vemos que en este momento es más factible y ayudamos más trayendo pacientes que ya han superado la fase aguda de los hospitales que están totalmente saturados. A pesar de que los pacientes ya llegan tratados de los otros hospitales para finalizar el proceso de su recuperación, la coordinadora explica que durante su estancia muchos de ellos nuevamente se complican. Sí, es increíble ver que a pesar de que son pacientes prealta o pacientes que ya pasaron la fase aguda, un porcentaje de un 8 a 10 por ciento de pacientes se complican y pasan a la área de moderados que son los pacientes de cuidado mayor. El familiar de Paola, por ejemplo, fue uno de ellos. El traslado para acá fue a las 7 de la noche el día de ayer, pero necesita estar estable 24 horas, así que vinimos a dejar los insumos necesarios para que le lleven a mi pariente y el día de mañana a través de llamada telefónica o de correo, pues nos informan a qué hora debemos estar aquí para poder recibir a nuestro familiar. La funcionaria del CAT señala que aún el convenio con el Ministerio de Salud no se concreta, que la Secretaría de Salud del municipio continúa haciéndose cargo de la administración del centro. La Secretaría de Salud en este momento nos está dando la mano, es quien está abasteciendo todos los insumos y requerimientos que necesitan estos pacientes. Si bien actualmente el CAT solo está recibiendo a pacientes referidos de otros hospitales, la coordinadora no descarta en unas semanas nuevamente recibir a particulares con problemas respiratorios. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.